esto ya no está funcionando de la misma forma que funcionaba yo creo que por lo menos hace 10 años o hace 8 años en definitiva la gente bien o mal está optando por cambiarse al mundo digital y eso es a lo que voy con todo esto sí o sí el cambio nos va a afectar y seremos afectados por esto sé que a veces hay quienes me critican porque soy exagerado pero va a llegar va a llegar y tristemente puedo hablar que en un 50% 40% de las tiendas de abarrotes van a desaparecer si no se actualizan y si no se adaptan a este cambio me ha tocado ir a bancos que ya están haciendo recorte de personal de las personas que te atendían en ventanilla no sé ustedes recuerdan pero yo por lo menos que asisto a banco azteca no es una promoción ni nada pero les platico de mi experiencia las últimas veces que he ido a banco azteca ya no he ido a ventanilla a depositar o retirar dinero o haber una aclaración hoy todo se hace a través de cajeros ya automatizados antes llegabas a ventanilla a hacer pagos retiros depósitos hoy banco azteca en más de 10 sucursales que hay acá en puebla están automatizando ya las formas de cobro para que pues para despedir a los empleados y ahorrarse toda esa lana en sus bolsillos que es lo que están haciendo estas aplicaciones mercado libre amazon coppel este walmart electra sam's club todas las tiendas que ustedes conozcan que vendan productos están trabajando en la digitalización yo recuerdo que hace como todavía como dos años pasaban acá por mi casa personas que eran contratadas por la tienda de coppel que es una tienda muy famosa en méxico y pasaban repartiendo los periódicos de coppel de compra y en deuda tu vida con salas teléfonos todo y te pasaban dejar ahí el periódico abajo de tu casa eso implementaba un gasto para para coppel porque repartían muchos periódicos en toda la zona y pues obviamente toda esta zona iba al coppel más cercano no hoy no sólo coppel electra walmart sam's club este costco no sé si costco pero también costco seguramente tiene aplicación pero todas estas tiendas trabajan por la aplicación y la mayor parte de sus ventas son en línea si en línea coppel ya no anda repartiendo los periódicos coppel eso de invertir en los periódicos ahora le está invirtiendo a su aplicación para que a través de su aplicación la gente entre se enamore de los productos y solicita el producto y en dos días te llega a tu casa el producto el celular el refrigerador la lavadora la moto que pediste el ref el este ya dije el refrigerador microondas la pantalla lo que tú quieras lo puedes consumir a través de él electra todos ya tienen su aplicación a través de la aplicación haces todo y esto como lo que hemos reflejado ahora nosotros bueno es que los clientes ahora van a preferir comprar también en estas grandes tiendas comerciales poquito a poquito ahorita todavía no vamos despacito 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 y vamos a terminar invadidos por la tecnología de las grandes marcas ya lo vemos ahorita nuestra gran competencia que tenemos es el oxxo el oxxo que es una de las grandes competencias de las tiendas pues te maneja ya la tarjeta de puntos sp y n spin premia que si tú adquieres esa tarjeta en uso cada que compras vas acumulando puntos que se convierten en dinero y eso lo puedes canjear por mismos productos al final funcione o no funcione o sea sea equitativo justo los puntos con el dinero eso no importa sino que están implementando este tipo de programas que nos están dando en la torre la pregunta es porque la gente ahora acude al oxxo y no a la tienda porque en el oso te están ofreciendo acumular puntos y después cambiarlo por producto aunque esté caro pero vas guardando tu dinerito y eso nos afecta porque la tienda entonces cuál va a ser el beneficio de nuestros clientes debemos de ponernos a pensar en porque realmente las ventas han estado bajas porque realmente estamos viviendo esta situación y no solamente quejarnos decir oigan amigos están están floja las ventas pero eso es un hecho amigos o sea acabo de revisar la publicación y es un hecho que en más de una tienda no hay ventas están bajas las ventas vivimos ahorita con productos necesarios las ganancias vuelvo a lo mismo permanecen igual en sus márgenes de ganancias de siempre y definitivamente solamente quiero decirles tú tienes la última decisión quieres seguir viviendo esa situación con tu negocio o toma la firme decisión de decir hasta aquí llegué con la tienda y voy a implementar otro emprendimiento o me voy a trabajar punto no hay más no hay más amigos quisiera yo bajarles el sol las estrellas y acá decirles toda una ilusión de un negocio pero la gran realidad es que en todos lados las ventas están parejas o sea no hay ventas para que me entiendan y las ventas que vamos a tener son ventas de canasta básica ventas que la gente hasta se mide les voy a decir una gran realidad en estos días ni siquiera he llegado a vender un kilo de huevo completo la gente viene por piezas de huevo amigos si viene dame tres piezas dame dos piezas a veces el medio el medio kilo pero cuando te preguntas eso es porque algo está pasando en la sociedad que eso nos perjudica entonces debemos de enfocarnos en lo que nuestros clientes necesitan para poder darnos cuenta cuál es la necesidad de nuestra de nuestra zona y a partir de ahí atacar el problema y poder generar dinero pero definitivamente si se siguen quejando a través de los grupos de facebook eso quiere decir que entonces algo está pasando algo está mal algo están haciendo mal que yo les diría cierren su negocio también no tengan miedo siempre cuando vienen estas malas rachas es bueno hacer cambios es bueno estar dispuestos a que pueda venir algo mejor y sinceramente mi recomendación sería dense la oportunidad si ustedes que están viviendo esta situación de que ya ya le intentaron ya le invirtieron ya pidieron préstamo y definitivamente no no ven algo claro no aumentan sus ventas no mejoran sus ganancias yo les diría este pues si cambian cambien de negocio o busquen un trabajo punto no hay problema y la vida sigue amigos no no es lo único que existe aquí en la sociedad ahí hay muchas oportunidades hay muchos otros emprendimientos y me duele decirlo sé que soy un poco duro porque yo soy la persona que les recomienda poner una tienda poner estrategias poner esto poner el otro pero ha habido más de tres publicaciones con las que me he topado el día de hoy de diferentes grupos de tiendas de abarrotes que me han dicho bueno no me han dicho a mí lo han publicado oigan amigos alguien más tiene ventas bajas oigan amigos a ustedes cómo les va están bajísimas no sé no sé realmente cómo orientar a esas personas que ahorita están pasando ese mal momento porque sé que hay tenderos que viven sólo de este subsidio de la tienda de este de este ingreso hay quienes dicen tengo mi trabajo tengo mi profesión la tienes algo extra incluso le puedo pagar a un empleado para que pueda venir a la tienda no hay problema pero para las personas que definitivamente viven de una tienda está canija la situación sí y no quiero mentirles o sea esa es la gran realidad las ventas están bajas ustedes deciden si continúan en ese camino donde ahorita el incremento de precios se viene bien fuerte donde las ganancias siguen siendo las mismas las ventas están estandarizadas me digo yo les voy a ser sincero en estos tiempos de la tienda la tienda ha sido para mí un ingreso de por lo menos tres ingresos que tengo diferentes y link y la tienda por lo menos puedo agradecer que me da para pagar la luz para pagar este el internet por lo menos me da para pagar las comidas de todos los días por lo menos de la tienda sale y bueno por qué no decir que de momento uno que otro ingresito extra es decir dinero extra que sale pero prácticamente si yo analizo las ganancias de esta tienda me da para pagar luz pagar internet y para pagar comidas de todo el mes comidas nada más claro si ya nos vamos a toda una despensa general no 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 realmente no todos mis ingresos dependen de aquí y lo que yo he decidido hacer es continuar con este negocio porque me gusta me gusta tenerlo me gusta atenderlo pero definitivamente mis ingresos no dependen sólo de este negocio y me preocupa de verdad me preocupa la gente que está comentando en facebook y en redes sociales que en las ventas están bajas y pienso en esas personas que tienen solamente la tienda como primer ingreso y como único como único ingreso es preocupante amigos de verdad es preocupante yo sí les diría no cierren tal vez la tienda pero busquen otro trabajo o busquen otro ingreso